Hola, hoy tenemos el gusto de presentarles a Javier Peña, cantante, guitarrista e investigador bogotano. ¿Cómo estás Javier? Bien Luz, muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, para nosotros es un placer inmenso tenerte en esta tu casa Uniendinos y que nos cuentes un poco de tu trayectoria, qué te ha traído aquí y sobre todo la puesta en escena que tienes para ofrecerlos. Pues primero para mí es un orgullo estar en esta casa y pues lo que vamos a presentar el día 12 de octubre es una puesta en escena de una investigación que vengo haciendo desde hace muchos años de influencias del flamenco en la música colombiana y en las diferentes regiones. Pero en este caso específicamente vamos a hablar de la cumbia que es como el reino madre de nuestro folclore. Entonces vamos a hablar de la música indígena, vamos a hablar de la música africana, de donde se supone pues que viene la cumbia. Hay teorías que la cumbia viene de los indígenas, pero yo propongo que un ritmo básico de la cumbia que es el contratiempo viene de España. De España se ha dicho que solamente era el vestuario y de pronto las letras de las canciones, pero hay algo más profundo en su estructura y es el contratiempo. Entonces ahí en eso se basa la investigación, de donde viene ese contratiempo y es lo que vamos a ver el 12 de octubre de los indígenas. Indagando la música indígena no es muy claro, la música indígena es muy a tiempo, que eso lo vamos a ver en el concierto. Es un pequeño taller para explicarle a la gente que es tiempo y que es a contratiempo. Entonces la característica de la cumbia es el contratiempo. Un, dos, un, este es el tiempo y el contratiempo es un, dos, un, eso lo vamos a ver en una charla taller muy corta pero muy práctica. Asimilar ese contratiempo con la gaita, después se le suma a esa gaita el tambor llamador. Ok. Es que es el del contratiempo. Ok. Y vienen ya los otros tambores, el alegre y la tambora y el mismo guache. Entonces pues eso es como la esencia y todo esto es lo que vamos a contarles justo el 12 de octubre que me parece una super fecha para poder hablar de este tema. Sí, 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 creo que igual es muy sentido y muy emblemático que esta puesta en escena la tengamos pues para todos nuestros uniendinos en esta fecha tan importante por todo lo que comunica, por todos los insumos que ayudaron a su creación me parece maravilloso. Sí, 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 es muy curioso. Maravilloso. Bueno, la obra Flamencumbia, La raíz perdida, ha sido muy galardonada y ha sido todo un tema de conversación. Cuéntame cómo fue tenerla en conversaciones con la ministra, en conversaciones con la alcaldía, en charlas de TED que me parecen fabulosas y sobre todo el premio que ganó con la Secretaría de Cultura. Pues sí, justamente por ser un tema como vital. Sí, total. Un tema curioso porque no se había tocado antes y entre los mismos músicos. Entonces, sí, bueno, así como que sí, tienes razón. Entonces, hubo una propuesta de proyectos entre muchos músicos, no solo de Bogotá, sino de muchas partes y proyectos de investigación y pues había ese conversatorio con la ministra y la alcaldesa y pues hicieron como una evaluación de cuáles proyectos podían ser como interesantes para ese momento. Unos cuantos, varios, claro, pues estábamos todos en el Colón, pero decidieron que este podía ser muy relevante. Total. Y fue el escogido para que se hiciera ese conversatorio allá arriba pues con la ministra. Super pinchados. Sí, entonces fue muy interesante. Y ya había hecho una conferencia porque también les pareció interesante. En esa conferencia hablamos de esto, de la flamencumbia, pero también incluimos otros ritmos como la parte del Pacífico que tiene mucha coincidencia con la parte de los tanguillos de Cádiz. Y bueno, toda la parte del bambuco antiguo que es el curulado. Entonces, así mismo, cómo puede influenciar la zona andina. Y lo mismo, toda la parte de la música allanera que es muy evidente con el taconeo. Muy simbólica. Sí, tiene que ver mucho con los fandangos antiguos de la escuela bolera en España. Bueno, entonces eso fue la conferencia terrestre. Y luego pues se dio la oportunidad de presentar este proyecto para la convocatoria. Y pues yo a veces las convocatorias me dicen, uy, pero es que ese papeleo y eso. Pero bueno, me di a la tarea juiciosa y tuve, sí, pues alguna colaboración como para ayudarme a que pudiera ser más conciso y más porque mira todo lo que llegamos y yo hablé y hablé y hablé y hablé. O sea, ahora coge toda esta narrativa y ponla en un documento. Sí, es complicado. No, eso me parece la locura. Es complicado. Pero bueno, logré hacerlo y bueno, y gracias a Dios gané. No, maravillas. Felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones. La verdad, para nosotros de verdad es un privilegio y un honor tenerte, como te lo dije al principio, en esta tu casa. Y que muchas de las personas amantes a la música, amantes al folclore colombiano, amantes al flamenco, puedan ver lo que tú en algún momento viste, que fue un poco más allá de lo tangible y de lo sonoro en primer plano, ese punto de convergencia, ese punto de encuentro que enriquece la cultura a este nivel tan importante. Entonces, nada, maravilloso. Quiero igual extenderles a todos la invitación a que nos acompañen el próximo 12 de octubre, aquí en Uniendinos, a presenciar la obra Flamencumbia, La raíz perdida. Por favor, también invítanos a todo el público. Pues todos, los amigos y los amigos que estamos por conocer, invitados cordialmente el 12 de octubre, Día de la Raza, conmemoramos el descubrimiento de América, además, y traemos muchas historias de la conquista de la colonia, de la música, de este encuentro, este encuentro de las dos culturas y de nuestra raíz en común. Agradecemos muchísimo al área de cultura de Uniendinos por permitir espacios de participación con artistas tan maravillosos. Quisiéramos cerrar esta entrevista con un poquito, con una pequeña muestra musical y que nos vas a presentar el 12. Aprovechemos entonces. A ver, hay un poquito de estambra árabe, y luego un poquito de la flamenca, y luego cómo converge en la cumbia, y se van a dar cuenta que hay algo en común hay, que es lo interesante verlo en escena. Aprovechemos entonces. ¡Gitana! ¡Gitana, si me quisieras! ¡Oye, gitana, si me quisieras! ¡Te compraría en grana, que es la mejor cueva que hubiera! ¡Te compraría en grana, que es la mejor cueva que hubiera! ¡Ay, ya li, 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 ya li Gracias.